Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe... Predicción para los amistosos del día de mañana. ¿Cómo me fue en la primera jornada? Bueno, le atiné a unos y le erré a otros. Como el Uruguay con Irán, porque ¿qué iba a saber yo que esos dinos iban a perder con Irán? Pero bueno, no quiero renegar, primero vamos a hablar de Brasil. Que dicho sea de paso, esta semana será crucial para lo que serán estas nuevas elecciones presidenciales este domingo 2 de octubre. Insto al pueblo brasileño que me escucha, al humilde pueblo brasileño, a no elegir al ladrón y corrupto de Lula da Silva. Tengan memoria, brasileños, por Dios. Bueno, la verde y amarela se medirá ante la selección de Túnez en el Parque de los Príncipes. Así es, en Francia. Resiento que Neymar y Marquinhos lo conocen de pies a cabeza. Yo cuando hago los pronósticos de Brasil siento que no requieren mucho análisis porque la disparidad entre ellos y sus rivales es gigante. Y siempre terminaré diciendo que Brasil ganará a su amistoso. El día viernes se divirtieron de lo lindo frente a Gana. Hicieron lo que quisieron, Paquetazzi que estaba bastante errático. Y este Brasil-Túnez solo será la precuela de ese amistoso. Otra victoria para el equipo de Tite. Y nada, deberían golear nuevamente. Ahora, sí les puedo decir que en este amistoso tendrán oportunidad los que no han ingresado frente a Gana. Esta es la alineación que puso Tite en el entrenamiento con Pedro de Flamengo como centro delantero, Everton Ribeiro en el mediocampo, Neymar volvería al tridente ofensivo y la oportunidad de Ibáñez en el lateral derecho. Ciertamente, varios de ellos van a jugar por primera vez juntos. Pero de todos modos, debería significar un trámite para Brasil. Asimismo, el partido de Argentina debería ser nuevamente un trámite. Ciertamente, Jamaica debe significar un reto mayor que Honduras, pero ponle un escalón arriba nada más. De todos modos, el equipo de Escaloni no debería tener problemas. Y se habla del aparente once que usarían en este partido. Y creo yo que es el once del mundial. Volvería Di María el tridente de ataque junto a Messi Lautaro. Asimismo, Cuti Romero regresa a la saga titular junto a Nicolás Sotamendi. El Dibu Martínez que no estuvo ante Honduras por Rulí también volvería frente a Jamaica. El equipo de las eliminatorias prácticamente. No aseguro nada, eso sí, Escaloni suele ser volátil con las alineaciones. Pero sea cual sea, Argentina gana este partido. Y cagándose de risa. Este video llegó gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para saber sobre las estadísticas en vivo de tus equipos favoritos. Además, la aplicación es 100% gratuita y está disponible para Android y iOS. Te la recomiendo. Descárgala, por favor. Abajo te dejo el link para que lo bajes ahora mismo. Por otro lado, la Celeste visitará Eslovaquia para enfrentar a Canadá. La selección revelación de la CONCACAF, primeros en la eliminatoria y de lejos un rival más exigente que Irán. El día que perdían los uruguayos, Canadá derrotaba sin apuros a la selección de Qatar. Por otro lado, esta mañana los hinchas uruguayos recibieron una noticia bastante desalentadora con la operación que se iba a someter Ronald Araujo, que se sintió a los 40 segundos de iniciar el partido del día viernes. Se habla de que probablemente ya no llegue al Mundial. Algunos lo dan como un hecho definitivo. En caso de ser así, Uruguay perdería bastante en esa primera línea de cuatro. Y bueno, yo quiero creer que lo del viernes solo fue un desliz para la Celeste. De hecho, en el trámite fueron mejor que los iraníes, pero pecaron bastante arriba. Uno de los partidos más flojos que se le vio a Luis Suárez. Y así Uruguay dejaba pasar este partido que bien podía haber acabado en empate. Y ante Canadá, pese a su gran momento, Uruguay por nómina y nivel debería ganarles. Pero vamos con el empate. México contra Colombia en California. Mañana a las 9 de la noche en el horario colombiano y mexicano. Yo sé que el 95% de esta comunidad, o casi todos los que me están escuchando, dirán que Colombia le gana a México. Lo cual no es para nada descabellado. Incluso creo que hasta los mismos mexicanos pueden llegar a creer que sí, Colombia les va a ganar. Sin embargo, no pudo tomar como parámetro un partido contra Guatemala. Me interesa así, de sobremanera, ver cómo está Colombia se para ante un rival que sí lo va a exigir mucho más. Y puedo asegurar que los mexicanos acabaron enojados al ver que sufriendo le ganaban a un Perú debutante. La victoria está buena para la joda, pero ya en frío, si te pones a analizar el partido del Tri de México, realmente fue un espanto. Un remate al arco en los 90 minutos, sometidos en buena parte del segundo tiempo. No sé qué más puedo decir del Tri, pero vamos, que quizás probablemente esto se vio inmerso por jugar con medio equipo suplente. Y si volviéramos a ver a este mismo México frente a Colombia, ahora sí no la cuentan. Los colombianos son durísimos, tienen jugadores mejores que la media sudamericana, aunque también están en proceso de adaptación con su nuevo técnico, con Lorenzo. Así que no sé qué tan favoritos son contra el Tri. No me maten, pero creo que acaba en empate. Chile contra Qatar en Austria. En buena hora para la roja, y creo que veremos la primera victoria en la era berizo. No es nadie Qatar, es una selección horrible. Pero hoy no quiero hablar de Chile, sino del partido que tuvo paralizado a todo el país, que fue el clásico universitario donde el Buya se sacó el pico y lo puso en la mesa imponiendo respeto, ganándole a la cagólica como en los viejos tiempos, con una participación sobresaliente de Casanova que desde su regreso a la U no sabe lo que es perder. Casanova fue lesionado por el peruano Advíncula en el amistoso que tuvieron con Boca a inicios de año. Qué daño que le hizo Advíncula a toda una institución. Pero la U está de vuelta. Lo celebra la mitad más uno en Chile. Felicidades a todo el pueblo del romántico viajero y a los de abajo. El terror y la peor pesadilla de la Garra Blanca, de los cuicos, etc. Allende sinvergüenza. Socialista hambreador. Los ñuñoínos chupan pico. Seguimos con los amistosos. Ecuador juega en unas horas nada más con la selección de Japón. Los ñaños tuvieron un tropiezo con Arabia Saudita. Tienen serios problemas de definición. Ni Estrada ni Ener Valencia estuvieron afilados el día viernes. Sepan que el mejor momento de Ener ya pasó hace muchos años, muchachos. Suprime se vio en el 2014 donde era un killer. Más peligroso que ponerte la camiseta de Melek en el Wasmo. Pero el Ener de hoy no es ni la sombra. En circunstancias normales este partido lo ganaba Ecuador y cagándose de risa. Yo solo insto a que esperen la convocatoria de Leonardo Campana. Él será el ariete que llevará a la trilla en los próximos mundiales. Lamentablemente tiene que lidiar con este clasismo de sus compatriotas. Sobre todo los que vienen del páramo con que es aniñado y no sé qué más. Porque sí gente, no se llama clasismo a la inversa. El clasismo es o no es. Ahora, Japón viene de ganarle 2 a 0 a Estados Unidos. Estaba Serginio Dez, Giovanni Reina. Le ganaron sin problemas a los Yankees. Hoy Japón es la mejor selección de Asia. Y estos no se van a tirar a defender como los árabes. Lo que les puede dar mayor margen de victoria a la trilla al encontrar más espacios. Porque sí, van a encontrar más espacios. Como también puede ser un margen de derrota porque van a tener que aguantar el asedio nipón. Que es bastante bárbaro. Y sepan que vienen con sus titulares. No se enojen, pero creo que este partido lo gana Japón. O bueno, un empate. Vamos por el empate. Perú contra El Salvador. Miren, la gente se enoja por las huevas. Realmente se veían favoritos sobre México. O desde ya pospartido piteaban lo mucho que extrañaban a Gareca. Sacan conclusiones cojudas por un partido. Por un partido debut amistoso. No me jodan. Sean serios. Dentro del presupuesto estaba perder con México. Y si bien creo que a nadie le gustó los cambios que hizo. Que pensar, por ejemplo, que Jordi Reina aún puede jugar con Perú. Cosa en la que evidentemente no comulgo para nada. Como futbolista para Selección Reina me parece horrible. Espantoso. Tengan en cuenta que para Reynoso era necesario. Pese a todo este pitorreo de las personas. Reynoso no se guía. No se va a guiar de lo que otro técnico probó y no funcionó. Sino bajo su visión. Y desde la experiencia. Que él tenga con sus convocados. Va a probar. Y va a descartar. Con su estilo de juego. Con su manera de ver al fútbol. Y son los primeros amistosos. Con apenas un par de meses en el que entró la federación. Y la gente ya pide resultados como si todo siguiera igual. Bueno, no nos desviemos del tema. El rival es El Salvador. ¿Qué es eso, amigo? País con nombre de película cristiana. Creo que Perú está jugando horrible. Debería ganarle a El Salvador. Con el respeto que me merecen los compatriotas de Fernanfloo. Y la única manera de que esta selección le gane a Perú. Es que se tiren a defender los 90 minutos. Con un tinte de mucha suerte. Tal cual como ocurrió en el 2019. Que fue una vergüenza gigante. Porque en ese partido El Salvador ni siquiera tenía los titulares. Uno que otro sí. Como Serén que entró de suplente. Y le anotó a Perú. Tenía entendido que Serén. Este jugador. Era el mejor de El Salvador. En ese momento. No sé si seguirá jugando. Pero bueno. Perú es favorito. No sé si va a ganar cagándose de risa. Pero al menos uno tendrá que hacer. Paraguay contra Marruecos. Bueno, con el perdón de los hermanitos paraguayos. No veo cómo puedan ganarle a Marruecos. Jugarán en el estadio del Betis. España. País donde los marroquíes son locales. Con futbolistas notablemente mejores que el Albirroja. Chile lo pasó mal inicio a fin. Y Paraguay probablemente pase por lo mismo. Aplaudo el excelso partido que se mandaron. Enfrente a los Emiratís. El nivel superlativo. Mostrado por Enciso. Pero al igual que Colombia. Sepan que no le han ganado a nadie. Entre Emiratos y Marruecos. Hay un abismo de diferencia. Pero algo que sabe hacer bien Paraguay. Es tirarse a defender. Y ponte que por ahí acaban el partido. En un empate sin goles. Puede ser. No digo que no. Pero entiéndanme. Que Marruecos es muy favorito. No sé bajo qué argumento puedo decirles. Que el Albirroja va a ganarles. Así que sepan comprender. Ojalá. Y espero le vaya bien a la Albirroja. Pero en una casa de apuestas. Yo me iría con Marruecos. Venezuela contra Emiratos Árabes Unidos. Acá saben que estimo mucho a los mamahuevos. Creo que cada uno de nosotros. Tenemos a un venezolano por dentro. Y no hablo del esqueleto. Ciertamente. El nivel de Venezuela. Se me hace una total incógnita. Ante Islandia. Tiré cualquier resultado. Porque la verdad. No sé. Ni cómo se está preparando Venezuela. Creo que le ganaron a Bangú. A Arabia. Si mal no recuerdo. Pero vamos por una victoria. Frente a Emiratos. Solo me ciño. En que Paraguay. Por el desarrollo del partido. Les pegó un baile. De punto a punta. Eran reales conos. Esos Emiratís. Así que. Venezuela debería tener un margen de victoria. Frente a estos. Ya si vuelven a perder. No se enojen. Cuando diga que deben afiliarse a la CONCACAF. Por último. Creo que Bolivia no tiene más amistosos. Por otro lado. Los ticos van a jugar contra. UBSEQUISTÁN. ¿Qué mierda? Es un UBSEQUISTÁN. Bueno. Me quedo a comentarles. Que me sorprende de sobremanera. El empate que le sacaron a Corea del Sur. Yo estaba 99.9999% seguro. De que Costa Rica. Se iba a ir derrotado. De visitante. Ante el equipo de Zon. Que se empinó a Chile. Y Paraguay. Meses atrás. Pero ponle que los ticos. Estaban ganando hasta los 80. Es increíble. Creo que los estaba subestimando. Pero. ¿Qué rayos? Es un UBSEQUISTÁN. Viejo no jodan. Ni en el Caribe. Encuentras países. Con nombres tan raros como ese. Ganas Costa Rica. Por el simple hecho. Que se enfrentan a una selección. Genérica del pez. Por otro lado. Honduras contra Guatemala. Enfrentamiento de selecciones malas. Ganará la que sea menos mala. Supongo que son duras. No sé. Gente. No quiero caerle pesado. A los centroamericanos. A los pocos. O los muchos. Que me escuchan. La verdad. Que Centroamérica. Se me hace un sitio inhóspito. No sé cómo se llevan. Los centroamericanos. Entre ellos. Les puedo decir. Que acá en Sudamérica. Todos nos insultamos. Entre todos. Los países. Se ponen a podos. Es un sitio. Con mucha xenofobia. Nadie se salva. Ni los brasileños. A los que los molestan. Con la sopa. Chile con lo de los terremotos. Argentina con la inflación. Bolivia con lo del mar. Colombia con lo de la pasta. Venezuela con lo del hambre. Perú. Puta. Perú es el centro del bullying. Como les digo. Acá en Sudamérica. Nos faltamos el respeto. No sé cómo será en Centroamérica. Quizás que todos viven en armonía. Tomándose las manos. El costarricense. Respeta al hondureño. El nicaragüense. Al salvadoreño. El panameño. Se lleva bien con el resto. Con los guatemaltecos. No lo sé. Quizás que son hermanitos por allá. Alguien explíqueme. Bueno. Yo me voy. Saben que tienen que darle a todas las notificaciones. Para que les lleguen todos los videos. Y sean los primeros. Siempre es bueno ser primeros. Y no últimos. Chau. Chau. Chau.